Francisco Tinelli se encuentra tomando unos días de descanso en Uruguay con su papá. El hijo de Tinelli estuvo paseando por las playas de Punta del Este con su nueva novia Tinelli recibió año nuevo en Uruguay y disfruta de unos días de descanso con su mujer y algunos de sus hijos. El conductor, Guillermina y Lolo fueron a comer a José Ignacio y él saludó a la gente a la salida del almuerzo familiar. Marcelo Tinelli se sacó fotos con el público. El conductor estuvo acompañado de su mujer.